Música Repasamos lo que acontece fuera de fronteras, con 88 votos a favor y 33 en contra, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro. La medida que busca beneficiar a millones de ancianos en el país suramericano entraña una de las más grandes transformaciones en materia social en la nación en las últimas tres décadas. Su contenido incluye, entre otras facilidades, beneficios para dos millones y medio de ancianos que no cotizaron nunca o resultaron privados de ese derecho y hoy tienen más de 65 años. También ampliaría en un 22% la probabilidad de que una mujer colombiana logre la pensión, ya que reconoce la dedicación de la madre al cuidado de los hijos. La propuesta pasará ahora a conciliación y luego a sanción presidencial para convertirse en ley. El exmandatario estadounidense Donald Trump arremetió contra los migrantes que llegan a los Estados Unidos en un mitin por su 78 cumpleaños en Florida. Trump se refirió a los migrantes como los más criminales o los criminales más enfermos y viles del mundo. El candidato republicano también dijo que los migrantes se están infiltrando por la frontera sur, por lo que amenazó con cerrar ese paso si retoma la Casa Blanca en los comicios de noviembre. El candidato republicano celebró su natalicio con una fiesta y un acto de campaña en un centro de convenciones cercano a su mansión floridana de Mar-a-Lago, donde frente a una multitud utilizó su habitual retórica incendiaria para arremeter una vez más contra la migración, tema clave de las elecciones presidenciales. Según los sondeos más recientes, los estadounidenses consideran la migración como uno de los principales asuntos para decidir su voto en unos comicios en los que Biden y Trump tendrán una revancha luego de los comicios de 2020 que finalmente ganó el demócrata. Biden no nos ha dejado opción. La más grande invasión de la historia de nuestro país requiere la más grande deportación en la historia de nuestro país. Y pasamos ahora a Argentina. El Ministerio de Economía del gobierno de ese país sufrió la primera baja desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El secretario de Política Económica, Joaquín Cotani, presentó su renuncia este viernes, según informaron medios argentinos. Jotani deja la cartera económica por diferencias de criterio y alegando escasa participación en las decisiones tanto de parte suya como de su referente político, el exministro de Economía, Domingo Felipe Caballo. De acuerdo con la Nación, el secretario se irá a fines de junio a Nueva York, donde vivía con su familia antes de tomar el cargo. La renuncia sucede en el contexto de la cumbre del GCE 7, donde Milei se reunió este viernes con la directora del Fondo Monetario Internacional, FMI, Cristalina Georgieva. Durante la reunión estuvieron presentes además la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Huertén. Alrededor de dos millones de musulmanes se congregaron este sábado en el Monte Arafat, esto es en la Meca, para el rito más importante del Hajj, la tradicional peregrinación al lugar más sagrado para los creyentes del Islam. El ritual del Monte Arafat, conocido como la Montaña de la Misericordia, está considerado el punto álgido de la peregrinación de al-Jajj. Suele ser el momento más memorable para unos peregrinos que de pie, hombro con hombro, piden a Dios misericordia, bendiciones, prosperidad y buena salud. El líder de la Revolución Islámica y de la República Islámica de Irán, Ali Khamenei, en su mensaje a los fieles musulmanes, destacó la férrea resistencia de Palestina y del paciente y oprimido pueblo de Gaza, cuya extraordinaria paciencia y resistencia les han ganado admiración y respeto a nivel mundial. Debe ser apoyada plenamente en todos los sentidos, añadió, deseándoles una victoria completa y rápida. Y por último le informamos que Cyril Ramaphosa fue proclamado presidente de Sudáfrica al obtener la mayoría reglamentaria de votos en la Cámara Baja del Parlamento Sudafricano, conocida como Asamblea Nacional, recoge Reuters. Ramaphosa, de 71 años, ganó de manera contundente una votación universal en la que se enfrentó a Julius Malema, líder del partido opositor Luchadores por la Libertad Económica. El líder sudafricano consiguió su segundo mandato después que su partido, el Congreso Nacional Africano, lograra un acuerdo de coalición con otras organizaciones políticas, principalmente con la opositora Alianza Democrática. El pacto partidista fue necesario tras perder el CNA en las elecciones que se celebraron el mes pasado, la mayoría parlamentaria que tuvo por 30 años.